Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados, ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, de ahí empezó todo. Entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. No, terrible, ya tiene nacionalidad española. Y a mí me da gusto, porque no les tengo coraje y mucho menos odio. Yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo, pobrecitos, ternuritas. Presidente, quisiera preguntarle sobre estas declaraciones de los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Muchas personas podrían pensar que esto ya pasó, que tiene más de una semana y que ya es una noticia vieja. Sin embargo, los daños que le han hecho estos dos expresidentes criminales a este país son muchísimos. Decir que son cínicos al hablar, por ejemplo, del manejo de la crisis o de la democracia o incluso de lo que ellos consideran populismo en referencia a estas políticas públicas que ven por las personas más necesitadas, las más pobres de este país. En el caso de Ernesto Cedillo, la deuda que ha dejado por el rescate de los bancos, el FUAPROA, podría alcanzar hasta los tres billones de pesos. Un cálculo que hizo la Auditoría Superior de la Federación es de dos punto cinco billones de pesos y esto compromete a siete sexenios posteriores a él. Es decir, los próximos tres sexenios todavía se van a seguir pagando estos adeudos por el rescate bancario. No fue el único rescate que hizo este expresidente de la iniciativa privada, de los grandes empresarios, de las personas más pudientes de este país. También rescató las carreteras, rescató los ingenios cañeros y rescató las aerolíneas que habían sido privatizadas apenas unos años antes con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además de esto, tuvo una política privatizadora, entre otras cosas privatizó los ferrocarriles nacionales de México y también fue origen su gobierno de esto que estábamos padeciendo a la fecha de los productores independientes de energía, que ya este año por fin la Suprema Corte declaró que esos esquemas eran ilegales porque son un fraude a la nación. Entonces, este daño que han hecho además implica crímenes de lesa humanidad, recordar el charco, aguas blancas y acteal en el caso de Ernesto Zedillo. Y bueno, no se diga en el caso de Felipe Calderón que además de robarse la presidencia, pues también bañó de sangre a este país con su supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo único que hizo fue encumbrar a los cárteles mexicanos. Todos estos grupos delincuenciales llegaron hasta más de 50 países y además desplazaron a los cárteles colombianos. Presidente, preguntarle por qué estos son crímenes que no prescriben. En el caso de Zedillo, pues la deuda la vamos a seguir pagando hasta 2042 o mucho después. Y en el caso de Felipe Calderón están todos estos crímenes de lesa humanidad que tampoco prescriben. Yo entiendo esta postura que usted tiene desde el principio de su gobierno de que no se les juzgue a estos expresidentes o que se les hubiera preguntado al pueblo y que 6.5 millones de mexicanos votamos en esa elección, porque sí se les… en esa encuesta, porque sí se les juzgara y esto no fue vinculante. Pero, ¿qué pasa con esta impunidad en esos, digamos, funcionarios o exfuncionarios de alto nivel que cometieron tantos delitos y tanto daño a la nación y quedan impunes para siempre, presidente? Bueno, yo sostengo que ya han sido castigados, el pueblo ya los juzgó. Es gente que está manchada. El caso de Zedillo es evidente, sólo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública. Es un acto de traición al pueblo de México, cómo rescatar a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo, porque ese rescate se paga con presupuesto público y es una cantidad enorme, en efecto, dos billones, 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional, de un año, y eso ahora que ha aumentado el presupuesto. Y luego las privatizaciones. Se pelea con Salinas, pero continúa con el salinismo como política, porque eso se mantiene. Es como el franquismo sin franco, que se aplica en España, lamentablemente. Entrega los ferrocarriles nacionales, toda la historia de México tiene que ver con los ferrocarriles. Los inició el presidente Juárez, el primer ferrocarril lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el ferrocarril de México a Veracruz. Porfirio Díaz, impulsó la construcción de casi 20 mil kilómetros de vías férreas y también daba concesiones, subvenciones a las empresas extranjeras que construían los ferrocarriles. Les daba un subsidio por kilómetro y al final, dos años antes de 1910, decide rescatar Porfirio Díaz a las empresas ferrocarriles extranjeras y rescata a las empresas principales que tenían 15 mil kilómetros de vías férreas y nos cuesta en aquel entonces 500 millones de pesos. ¿Qué significó eso? La mitad de toda la inversión pública y privada nacional y extranjera de los 34 años del porfiriato, ese rescate, ese es el antecedente, el FOAPROA. Por eso, cuando decimos que neoporfirismo, que neoliberalismo es neoporfirismo, no nos equivocamos. Entonces, hizo lo mismo, se ha dicho, entregó más de 20 mil kilómetros y el descaro mayor es que se va a trabajar después de ser presidente como asesor de una de las empresas que se benefició con la entrega de los ferrocarriles nacionales. Entonces, ¿qué más juicio puede haber? En el caso de Calderón, imagínense que se roban la presidencia y luego declara la guerra al narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho, era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, el cártel de Sinaloa, y por eso está preso. ¿Qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados. Ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español. Ya le dieron la nacionalidad española, ese es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. Y ahí empezó todo, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas. Reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. No, terrible, ya tiene nacionalidad española. Y a mí me da gusto porque no les tengo coraje, ni mucho menos odio. Yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo. Pobrecitos, pobrecitos, ternuritas, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Porque estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos, porque en efecto antes todo esto se toleraba. Saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Por qué Zedillo actuó así? Porque en ese entonces se veía normal. Calderón, ¿cómo es que después de la presidencia se va a trabajar como consejero a Iberdrola? Se veía normal. Yo siempre recuerdo, porque es real, de que en algunos casos, afortunadamente no todos, se les decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. Les voy a poner un ejemplo de ayer, que además me tiene muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, tú acabas de referirte a eso, se reunieron en España, no sólo Zedillo y Calderón, sino Aznar. Y el juez que tuvo que ver, a ver Jesús, en la reunión de España, ¿no estuvo presente el juez que injustamente encarceló a Lula? ¿Quién convocó? Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general. En abstracto, pero llevaba un mensaje. Se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? Nada. Al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala. Entonces, yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo. Nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral, para que de esa forma el país siga avanzando, siga moralizándose, siga purificándose la vida pública de México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. La parte jurídica es importante, pero también el que ya no se le reconozca a estos corruptos y que se ponga el descubierto. ¿Ustedes creen que esto fue así espontáneo? Se da antes de la elección de Brasil. Claro, llevan a Cedillo, llevan a Calderón y la lectura aquí es contra el presidente de México. Sí, también, pero tenía también otro propósito la reunión. Vargas Llosa dijo, yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula. Y no quería a Petro y, desde luego, no me quería a mí. ¿Y por qué en España? Porque allá está Vargas Llosa, también tiene nacionalidad española, ahora igual que Salinas. Sí, porque es 20 de octubre y las elecciones fueron… Diez días y hablaron del populismo en general. Imagínense, Aznar. Un robadero de carteras, pero en alta, ya quita eso ya.